Más de 100 integrantes de la Policía Nacional Más de Lira, ¿sabes por qué de Lira 18? Por el kilómetro, por el kilómetro de la ruta De la ruta sexta Hace poco estuve por ahí, perfectamente a qué se refiere de Lira Fuerte dispositivo, se realiza hasta ahora ¿Quién no le van a hacer desalojados? Hasta ahora todo policía Ocupantes, imágenes de sesiones, tenemos también sesiones de Lira Nos proporciona la imagen de la incursión y el despliegue De la Policía Nacional, escuchemos a los dirigentes La responsabilidad de ellos, porque esto nació Una denuncia falaz No es cierto que ellos invadieron en el 2021 Y el propietario, Van Riecklen Vino a hacer la denuncia a la Fiscalía de 28 en el año 2021 Sin embargo, este grupo de campesinos en el 2015 Hay un ofrecimiento del propietario Que consta en un expediente en Inder Donde ofrece en venta a su tierra en el 2019 ¿Cómo va a constituirse invasión en inmuebles ajenas? Por favor, por favor, señores fiscales, señores juguetes Eso es una injusticia Y nosotros estamos esperando para conversar con el fiscal ¿En forma pacífica? En forma pacífica, por supuesto, siempre Le vamos a demostrar la injusticia, le estamos demostrando Este expediente ya está en la Corte Hay un proyecto de expropiación que semana que viene Va a tener media sanción en el Senado Ayer estuvimos por el Senado Y hay un dictamen favorable de parte de la Comisión de Reforma Entonces, es un despropósito No podemos seguir persiguiendo a nuestros campesinos Por una denuncia antojadiza de parte del propietario El Ministerio Público por ley Tiene que observar el principio objetividad No Bueno, esto está aconteciendo ahora Repetimos en Edelira y Tapua fuerte Importante, despliegue policial Esto cuesta plata, repito Y el dirigente que hablaba De que hay un proyecto de ley de expropiación De esa finca Evidentemente en litigio Y vamos a ver en qué termina esto Porque lo del Alto Paraná estuvo muy fuerte Se concretó el desalojo Hay varios imputados por el hecho punible de invasión de inmuebles ajenos ¿Qué ocurrirá acá en Itapúa? Vamos a tener enseguida Gracias Gracias.